¿Cuál es un cuento? ¡Amiguitos! ¡Hola! Volvimos. Hoy les tengo un invitado súper especial. Es uno de mis favoritos en todo el mundo mundial. Es un libro de Maurice Sendak y es el clásico Donde viven los monstruos. ¡No quiero esperar más! ¡Campanitas! ¡Ahora! ¡Escuchemos! Max es un niño al que yo conozco hace muchos años y una noche decidió ponerse su traje de lobo y dedicarse a hacer unas faenas en casa. Armó un tipi con unas sábanas, colgó al pobre osito y estaba martillando la pared. Además, le dio también por perseguir al pobre Firulais. Su madre le llamó Monstruo y Max le contestó ¡Te voy a comer! Y lo mandaron a la cama sin cenar. ¡Jum! ¡Castigado! Esa misma noche en la habitación de Max nació un bosque y creció y siguió creciendo hasta que hubo lianas colgando del techo y las paredes se convirtieron en el mundo entero. Y de pronto apareció un océano con un barco muy particular para él y Max se marchó navegando a través del día y de la noche entrando y saliendo por las semanas saltándose casi un año hasta llegar a donde viven los monstruos. Y cuando llegó al lugar en donde viven los monstruos ellos rugieron sus rugidos terribles y crujieron sus dientes terribles y movieron sus ojos terribles y mostraron sus garras terribles hasta que Max dijo ¡Quietos! y los amansó con un truco mágico de mirar fijamente a los ojos amarillos de todos ellos sin pestañear ni una sola vez. Así se asustaron y dijeron que era el más monstruo de todos. Entonces le hicieron el rey de los monstruos ¡Y ahora! dijo Max ¡Que empiece la juerga monstruo! Y se colgaron de los árboles y pasearon por ese bosque y cargaron a Max era su rey al fin y al cabo. ¡Ah! ¡Se acabó! dijo Max y envió a los monstruos a la cama y sin cenar y Max, el rey de todos los monstruos se sintió solo y quería estar donde alguien le quisiera más que a nadie en todo el mundo. Entonces, desde el otro lado del mundo lo envolvió un olor de comidita rica y ya no quiso ser rey del lugar en donde viven los monstruos. Pero los monstruos gritaron ¡Por favor! ¡No te vayas! ¡Te comeremos! ¡Te queremos tanto! Y Max dijo ¡No! Los monstruos rugieron sus rugidos terribles y crujieron sus dientes terribles y movieron sus ojos terribles y mostraron sus garras terribles. Pero Max subió a un barco particular y les dijo ¡Bye, bye! con su mano. Y navegó de vuelta saltándose un año entrando y saliendo por las semanas atravesando el día hasta llegar a la noche misma de su propia habitación donde su cenita le estaba esperando. Y todavía estaba caliente. Y colorín colorado el cuento de hoy ha terminado. Gracias por vernos y escucharnos nuevamente. ¡Bye! No olviden suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para que podamos leer juntos nuevos cuentos. ¡Suscríbete al canal!